Al principio te ponían los carros de las vacas, con toda la mierda de las vacas. Venimos del remolque y al remolque estamos volviendo. Lo peor para los caminos de escenario no es la lluvia, es el viento. Está todo aprobado, va perfecto y vas a empezar y no suena algo. Es que dices, no me lo puedo creer. El caberino probablemente sea la parte más estresante del show. Los carteles molaba mucho tenerlo. Yo cuando era más chavalina, de hecho, los tenía en la habitación todos pegados. No han valorado a las orquestas, no la valora nadie. Hay veces que nos ven como feriantes. La plaza llena de gente, acojona. Luego está qué temas no podían faltar. Es la hora, es la hora. De Ayamonte hasta Villarreal. Mayonesa. Otra, otra, otra. Esa otra o esas otras depende, pero siempre va a ser Dolores se llamaba Lola. Es la canción más cantada en la historia de las verbenas. Pero el problema es que haces otra de los suaves y no la reconocen. Quieren esa.